Venganza 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 Yo no sé, las cosas terminan así Tu mamá, tu y yo te amé, tu sufriste, yo me fui Termino la relación, con los dos me labraba Bien pintura, no podemos ver las caras Las heridas del alma, sólo con el tiempo sana La vida es una tómbolo, unos pierden otros ganas Fafueno dijo, duele más De lo mismo una sospecha Que sabe lo divertir Venganza 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 Que no perdona no avanza A veces se justifica, ese fue ambulante El engano es la moco, que a veces transa La victoria no es la única, es otra de tantas Mejor pasar la página Olvídate de eso, mejor que no en la calle Que atacó de cuerna un beso Ataca de cuerna presa La gata también, pero perdon la cabeza por... Venganza 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 Y por la cara Como que algo te duele Dale mami mueve Y por la cara como que algo te duele Dale mami mueve Y por la cara como que algo te duele Mambo duro Mambo duro pa' que suelten todos sus males Pa' que los manes A que no vayan la yale Vamos a bailarlo nena Pero sin pensarlo Pa' que por ley tengan que mirarnos El negro Y si ¿Quién es? Caldericio Pa' que las nenas y las misis Se vayan en crisis con tamboreo Este el dueño del diguireo Cuco brother Yo tampoco juego Me sobra el dulce pa' darle al mundo sabe En la clave tengo llave Dale Hasta abajo Pero sin mirar el trago Y si te lo usas te lo enjuago Pues claro De Sazón soy el Tafaco Yo soy el Cheveche Verón Calderón El Mayimbe de corazón Simón Simón Dale mami mueve Y por la cara como que algo te duele Dale mami mueve Dale mami mueve Y por la cara como que algo te duele Dale mami mueve Dale mami mueve Y por la cara como que algo te duele Dale mami mueve mueve ¿Qué qué? Y por la cara como que algo te duele Nada ¿Qué sucede? Ya tú no me quieres No te me duermas en los laureles Yo me entrego A mi pueblo llego Me llamo usted y me dicen tego Tranquila Feo pero me hacen fila Más monstruo que los de Trila Vacila Ay Dios Ponte las pilas Pa' que no digas que eres manila Mi cintura Mi cintura Dura, dura, sabrosura Pa' las jóvenes y las maduras De Puerto Rico pa'l mundo entero Si me quieres yo te quiero Soy tan malo como sincero Pa' lo come caca no torero Calle callejero El abayarte de nuevo El caballote en el chigereo Dale mami mueve Oye Y por la cara como que algo te duele Dale mami mueve mueve Y por la cara como que algo te duele Dale mami mueve Y por la cara como que algo te duele Dale mami mueve Y por la cara como que algo te duele Una vez cuando salía de hacer mi presentación Una dama elegante secuestro mi atención Chibrily a back Un rico body Hot different story Full of gloves Ta' in a common Una quinta rueda pa' fuera Mucha miradera Chega el gato de ella Alegando y manoteando en la cara mea Cuando un disfraz de un tamaño que ni le servía Le expliqué que lo sentía Que no sabía Él era quien ganaba Yo perdía Él continuó Y yo ay bendito sea Dios Este mamabicho Ya me cansó Y le digo en el oído Yo vivo positivo No tengo problemas No tengo enemigos Tú dígala conmigo Donde no haya testigos Si eres tan atrevido A fequillo sin gatillo Nadie aplaude un martillo Dios Me puso amarillo Gato como guaniquillo El dijo a su gata Quédate con mi amigo Con lo anterior fui mal entendido Y fui del sitio con ella Por si volví arrepentido En la habitación 4 o 5 del ejecutivo Esto fue solo un aperitivo Saca dos de los vividos Pa' quien hace pa' chivo Si no respetas tu prieta De la maleta No es culpa del toro Si va que es inquieta Ey No respetas Demasiado coqueta Oye Hasta la vista muñeca A mi me gusta hacer music Elegante de booty Cóbrame el cd Si voto me di jockey Y salgo un tweet pa' la lady Funky crazy Nací de TV Vuelve a ver si conmigo Quiero imaginar lo que estas dos Siento de la disco hasta el motel Siento en la prisión y en el burtel Oye mi Quiero ver a ver a quien nos diera yo Por tener una nena como tu en mi grúa I sit with you like you I'm madú I'm fucky como el bugalú Pa' demostrarte mi gratitud Mambo no view boo I'm coming true of school I come too Bien cotizado como un VNW Tengo buena salud Eres volú No to' mi menú brillo con propia luz Fijo como un iglú Por mujeres como tú Existero no cú Pa' los cuernucu Una gata los dejó bullos Gas de bull Gas de yus Babu Babaduz A ver si de mi jesús Y que no bajen de la cruz El Tego Calde El enemy de los Guasibis Y el Abayal Ey ¿Qué fue? Pa' mi tú ustedes deja pesta la vida Me tiene cara que tu furia es de mentira Llego en suicida El que lo liquida El que le hace el culo sangra No el que le tira Me da lo mismo si me odian o no Yo nací con la virtud El songo lo pongo yo Lo que te vengo a traer la cosa No es como ayer El híbaro está abusado y no se deja joder La bendición pido al payadillo Por el talento y la oportunidad Haberme concedido Estoy más que agradecido Y la alegría se siente en vivo Cuando el público goza conmigo Hay muchas cosas que no son como tú piensas O como tú comentas Mierda es lo que tú comentas Es porque mierda es lo que tú eres guachinango Malangotas táscaras pa' los malandros Que es la vallada del bebé Pa' los malandros 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 Que no se culo sangra No se le tira Oye pa' los malandros 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 Que no se culo sangra No se le tira Oye Pa' mi que a ustedes les afecta la vida Pa mí que ustedes les afecta la vida, en la bayate los deja lejos Tapen seguidores, tapen seguidores, tapen seguidores. oye, pa mí que ustedes les afecta la vida, me tiene cara que mi furia te me estira. Llego el suicida, el que los liquida, el que le hace el culo sangra porque se le tira Pa' mi tú se le deja pesa la vida, me tiene cara que tu furia se me tira Llego el suicida, el que los liquida, el que le hace el culo sangra porque se le tira Y no me echó falta el brin brineo, me echó mal de guasimilleo Y como quiera le echan feo, es la vallar que los deja leo Tumba moderno que le gusta hasta lo viejo Vete el champón que se pirivira, vete el champón que se pirivira Vete el champón que se pirivira, vete el champón que se pirivira Tumba moderno, vete el champón que se pirivira Hoy yo tengo calmero, en la original yo Yo no meto faca como tú comprenderás, ni soy envidioso como tú comprenderás Me encanta lo bueno como tú comprenderás, me voy hasta abajo y tú no vais Tú eres leña pero leña es moja, y aunque la hace que no prenden ni con gas Me encanta alegría, reggaeton ahora Siempre ando con poco, tú tienes de más Yo soy la suquita, pa' el café copiaste Soy el que compone como tú soñaste Yo no te gesto nada, más lo que le guste Tú no eres morón, pero un superbrudo Dime si no fijo, ¿quién es más pa' los puso? Yo no digo nombre, batalla de abuso Si tú estás buscando baile, caile Si tú estás buscando baile, vamos a darle Si tú estás buscando baile, caile Si tú estás buscando baile, vamos a darle Si acabó el abuso, por fin, recuerdo que me toca Que me toca Si acabó el abuso, por fin, recuerdo que me toca Que me toca Dale por abajo, velarla, pa' que pierda abuelo Pa' qué, pa' qué, pa' qué celo Dale por abajo, velarla, pa' que pierda abuelo Pa' qué, pa' qué, pa' qué celo Yo no he hecho pa' atrás, yo le doy pa'lante na' más Date quietecita en polla Dándole por suyo pa' que aprenda Bésale en el cuello, bésale esa bemba de alenga Vaya, venga, no se detenga Gasto pa' ti esta noche, pero no te pierda Báilame sin miedo, esto no duele ni un poco Tu meneo, me trae un poco nervioso Si tú estás buscando baile, caile Si tú estás buscando baile, vamos a darle Si tú estás buscando baile, caile Si tú estás buscando baile, vamos a darle Se acabó el abuso, por fin, recuerdo que me toca Que me toca Dale por abajo, velarla, pa' que pierda abuelo Pa' qué, pa' qué, pa' qué celo Dale por abajo, velarla, pa' que pierda abuelo Pa' que, pa' que celo Pa' que tengo calderón Pa' que celo En DJ Yo DJ Fá Esto pa' que celo Sabes cómo va Esto es pa' ustedes Pa' que celo Uy, pa' DJ Yo Cada vez ¿Quién fue? ¿Quién más? Oye, en la mañana Yo Calder con DJ Yo 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 también Yo 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 Esto es pa' ustedes Pa' que celo Goce Tengo calderón Pa' que retoce Vuelo a nuevo Me siento ardiente La mía Mami Ya ando bien perfumado Y la paca Por si no fían Sin misterio Llévense del placer Que se acaba el mundo Y no vine pa' perder Apa' que los celulares Reportense a sus hogares Y si que, si que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire mi tuntum En la cintura Traigo mi tuntum Mami, yo quiero Agarrarte por el pelo Mientras te tiro Mi lenguaje a un cedo Yo soy el más Que tú quisieras Que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa Siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes Que yo hago que brillo Soy el number one A más monstruo Que los de thriller Esto es pa' ustedes Pa' que celo goce Pa' que celo goce Pa' que celo goce Oye, esto es pa' ustedes Pa' que celo goce Pa' que celo goce Pa' que celo goce Oye, vamos morena Culipandesa Bastea, cachea Pero que también pichea La golpea Esa si no falsa muea Oye mi canción Y como frontea No importa dónde me vea La tuya es la que me llena Tengo alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las azucenas Es el negro yigiri El enemigo de los guasibiri El que nunca tira tririris Andunga pa' la liris Sabor de aquí pa' ti Mami Por chata de ajonjolí Dale por la esquina Pa' ponertele la china Oye, si las más putas son las más finas Diga lo que digan Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete me la mina No te me cohiba y exija A menos que tú quieras Hacer tu palija Esto no es un juego Si yo le iré te veo luego Coge consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te va a huirón pelado Y te sale premio Por no haberlo estampuchado Eso sí es fabo A última hora Vos a hacerlo con la ropa puesta Trabajo cuesta Nadie piensa cuando va de ayesca Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Este es Tego Calderón Era Vallarde Junto a DJ Yo Y ahora fui mercenario Metiéndole cabrón En el micrófono Pa' que se lo gocen Y pa' que no tosen Como las herzas gasas A las que le gustan O melancas O el Zulu como el Cheto Yo sé Nadie ni la sabía de mí Vamos a hacerlo como que no Nos vamos a ver, Manu Como que no Como que no nos vamos a ver Vamos a hacerlo como que no Nos vamos a ver, Manu Como que no Como que no nos vamos a ver Vamos a hacerlo como que no Nos vamos a ver, Manu Como que no Como que no nos vamos a ver más nube Como que no, como que no nos vamos a ver Vámonos pa' la calle mami, piéntatelo y vendí 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 y el humo mío se traigo en la cabeza, nunca como ocho, pero eres tres pozos, bátelo bien más, pa' que no se estén pelotes, yo sé que en los tiempos la ley ni los conos, segunda base en la ligue barrio coro, el nicho es que te ubica, que se amanece en los liquores, botando miles en las putas maquinitas, el que es babucero, no es farangunero, el más cerrero, sincero, más palero, caballo barrio, disque santero, un caballero, sin prenderlo de guerrero, no coja miedo, esto es pa' que tú hagas bocaduras, el caballero esté rompiendo la heradura, en el fisumul, pulo, aquí nadie tiene sangre azura, y tú, del sol, nos fuimos a fuego de nuevo, agotadores que volvieron los pilares, los bravos de la película, el sondal, juegame derecho, no te pongas bruto, esto es pa' bailarlo sin truco, bien cortado, porque encima es la pista, anda lista, no te envíe ni que es la pista, perdona, sale, tú rosa, pero tú caes, te haces y te la traes, mueve tus extremidades con mi ritmo, otra cosa diferente, loco, no me haces lo mismo, por amor al arte como antes, es por respeto y el orgullo al hogar, mueve tus extremidades con mi ritmo, otra cosa diferente, loco, no me haces lo mismo, por amor al arte como antes, es por respeto y el orgullo al hogar, es por respeto y el orgullo al Artist, Te voy a tomar su cama pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga con lo de mi tuntum. En la payarda le mete el zum zum, pa' que en la disco muevan su pum pum. Vuelven a bailar del negro Caldehizi, pa' la nena y pa' la missi. Déjate llevar que llevo el nicho de Boric en Bella, representando a un bien duro pa' los que están en la de ella. Lo que nadie se esperaba, la clara, admiración perfecta pa' mis lindas caras. Oye, traigo de todo, hago a guancosa del coro, si no me quiere yo no me jodoro. Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga con lo de mi tuntum. En la payarda le mete el zum zum, pa' que en la disco muevan su pum pum. Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga con lo de mi tuntum. En la payarda le mete el zum zum, pa' que en la disco muevan su pum pum. Donde me va a bache mija, vamos a darle lija a tu botija, que llegó el que la cocina castiga. El dueño de quemas a gote, a fue gote En lo que traigo es chulería en pote Vamos con calma, que lo que traigo sale del alma Y es que se pone bruto, solito se empanga Vamos a hacerlo con la ropa puesta Quiero tan asqueroso que hasta puesta Lo que hay es checa, para buscar pa'l mundo Si yo no sé, yo no abunde Oye, pa' que mangue que llegó el camurbo No te me pongas fotona, ahora viene el marquentón A dueto con calderón Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Bailaron lento, no vinimos a comer cuento Ando contento, pero sin el cargamento Era bailar, nena no se me acobarde Vengo bien pesado, vuelvo en grande Con el yace, oiganlo pa' que lo mangue Y lo que me dejo aunque me salte Colaborando, con la herida lo tengo sangrando Y es que un orinque me está apoyando Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que haga которую человечero te le dan un par de tazasück», saçカラメloso ce me esp어를 solo que tu quieras mujer Yo lo que quiero es que lo bailes, standards como el, yo lo que quiero es que lo bailes, standards como el, my roots , He caval od de nuevo como campeón, habré un paso que llegó el feo, menos que se las busques que las aries, Asusta, pero lo hago como le gusta, me rayo falta la gente mala, el que se sala, que lo recoja con pala, es lo que pasa con yema, aquí está el negro, el borrique en Bellaela, vayase, dale pa' que baile ahora, como siempre pa' mis nenas te cola, los matadores están en la brea, mete un pie al bote pa' que me crea, vete al paso, haciendo cantazos, cascarazos tras cascarazos, con los bling bling, dándote pues nada, tengo calderón, no pierdes el paso, no se me quite, yo soy el diajo que grite, el nombre es Juana, pa' que te ubique, pa' que se lo gocen la blanca y la nita, pa' los que mangan se te lo explique, me baila loco como tú quieras mujer, yo lo que quiero es que lo bailes, se le meta como es, me baila loco como tú quieras mujer, yo lo que quiero es que lo bailes, se le meta como es, me baila loco como tú quieras mujer, yo lo que quiero es que lo bailes, se le meta como es, me baila loco como tú quieras mujer, yo lo que quiero es que lo bailes, se le meta como es, me baila loco como tú quieras mujer, yo lo que quiero es que lo bailes, se le meta como es, me baila loco como tú quieras mujer, yo lo que quiero es que lo bailes, se le Yo lo que quiero es que lo bailes, que le metas como él. Báilalo como tú quieras, báilalo como tú quieras. Oye, el este, playano, tío el 21, y con Dego Carden, el avallarte, con Lumi Tumi Noriega, bling bling, bling blineo, Dego Carden, el carchanchaneo. Y como quiera le están feo, sin mucho fronteo, papi. Y en el culo les tengo el dedo, que fue. Ellos creí que yo, ellos creí que yo sabían de mí. Yo eres wasa, 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 wasa. Andan fríoles con mi lírica, loco, hija. Yo eres wasa, 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 wasa. Es que tú me andas brigando con un tranca larga. Yo eres wasa, 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 wasa. Esos nadie si no tiran, me oyen y se arremillan. Yo eres wasa, 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 wasa. A cada busador le llega su calderona. Si quieren tirarle a alguien, tírenme a mí. Yo soy el enemigo, no pido changuir y salsa. Les voy a dar con mi comparsa. Ustedes vistan de demo, pero Card es el que los calza. Tú no me alcanzas, conformate con la chanza. No te mejoras la garganta. Tú listas, no he estado este lirisita. Si tú no puedes, que tus pernas ni se vista. Con tu flow antiguo como el budú. Viejo como el bugalú, el malo de Guasibribu. Tumbado de preso en sus canciones. Pero no conviven ni en ambiciones. Si te atreves a estar, me dame. Voy a andar sin pelo abajo, pa' que antes me lo mames. Escucha sopa en letra, pa' yo soy un viejo. Me brotean con cojones, pero tienen miedo. No son nadie si no tiran, me oyen y se arremillan. Andan friolento, mis líricas los cobillan. Pa' que balas locas como zambigote. Su plapote es el dueño del mazacote. Oye, yo sí soy killer, más muestro que los destriles. Mato de lejito como Reggie Miller. Pa' que balas locas como zambigote. Su plapote es el dueño del mazacote. Yo sí soy killer, más muestro que los destriles. Los destriles los matos del lejito como Reggie Miller. Oye, tú eres guasa, guasa. Guasa, guasa. Tú eres guasa, guasa. Envuelve masa. Si son más de los mismos que tú quieres que te digan. No se dan cuenta que no dan la liga. La misma guasimilla tratando de meter cabra. Pero es que muchos ladrilles cuando sangran. Oye, yo ya noté que es un poquitito. Yo ni sabía que era prestado el prendo merito. Mandé una moña distinta a la mía. Ustedes mismos saben que estoy más al día. Ustedes patearme a mí. Hacen falta más personas. Maradona es metadona y tú estás muy barrigona. ¿Qué puñetas tú vas a hacer con tu sucia? Lo jodió loco. Conmigo se las cortó. A mí no me amenaces. Lo que vaya a ser lo hace. Después no venga tratando de hacer las paces. Tú no eres calle, tú sabes. Es el aguaje. No me hagas entre en detalle. Es que yo sé que le gusta como yo le meto. Pa mí tú estabas más al palo cuando estaba con el otro prieto. Baje la nube. Sus líricas son de hule. Ya pujule. Llegaron los Freddy Krueger. Llego la agua. Aguanta. Aguanta. Sopla ponte. Aguanta. Estos puertos me preguntan que por qué le estoy tirando. Fueron a la emisora del Coyote boconeando. Cuando llamo a ese cabrón el tipo sale amenazando que me va a tirar. Que me va a explotar. Usted me va a matar. Me gana y chingar. Loco aquí tú estás bregando con el anormal. Yo voy a robar con mi lírica y con mi metal. Es que tú sabes que lo opinas no pueden inventar. Tú le metes bien, no te lo voy a negar. Pero te escuchas mis canciones pa' después grabar. Con la capa de ese chota está luciendo mal. Eso fanfarrón creí que íbamos a cocotear. Con los hombres de abertura, amistades, conserva. No se vuelva hablando mierda cuando fumo un poco de hierba. Después ven a otro que el problema le resuelve. Que el león ya no es tan bravo como el hospital acerta. Rebalde seguro y son unos cobardes que Dios los guarde. De volto y el avallarme. No quiere problema entonces salte. Lo miro colito pa' son veinte pesos aparte. En tu compañía todito mamá y en mi compañía todito. Ojalá. En tu compañía todito mamá y en mi compañía todito. Ojalá. Que una recorta su vida le ha robado a ese partista. Chacina está clavao pero es un masoquista. Hay uno por ahí que está guiado de electricista. Y el otro canta mucho pero no como una pista. Parece que le gusta que le rompa el fundillo. Que no se han dado cuenta de que Pines es un pillo. Que salen en los videos y que jalando gatillo. Y recorren bol fuesta de Carolina Trujillo. Yo. Estás pelado. Están opacaos. No tienen brillo. Se te fueron todos los artistas. Te juro cabrón. Si no paga. Te carajo. Me fui. Me voy a quedar. Mentejo me dice. Saltaje. Por los santos no se juega. Por los santos no se juega. Ay. Ay. En el mismo flow y en el mismo son. Ojo yo lambón. Cabrón. Tengo más más que en el micrófone. Hasta el de cartón. Alicate, alicatón. Apadríname este montón. Ja, ja. Que me apoye esta pendeja también. Así te piensas antes de hablar, mamajo. Y dile a tu jefe. Que te arrodille pa' que el mame también. Que aquí va lo de él. Y a todos los que te acompañan. Ustedes todos son marajos. Llegó el que todo el mundo esperaba. El underdog. Tengo Calderón. Otra esquina. Otro sazón. Saranana es reggaetón. Pero no fue mala fe. Sé lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe. Sé lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe. Sé lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe. Sé lo que tenía que hacer. Damos un golpe. Pa' guayate rompe monte. Mucho fronte. Y después no aguanta el golpe. Para ti. Dice que eres púgalo. En la cruz. Yo te tengo por Bocú. Guayacol. Con un cigarro mentón. A mi favor. Que vuelve el encendedor. A la maña. Conmigo no ves a bailar. La ven y baila. Para un piste en la cocaina. Está lucido. Está como que padecido. Está muertido. Come y flote mal parido. En la lata. Parate de la butaca. Dime guapa. Pa' zambul de la ñaza. Para mí. ¡Pero no fue mala fe! Sé lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Dream, rebalo más que un patín Con mi swing, quédate de magazine Apunta pero no dispare, corillaje, arabales Extranjeros y locales, yo soy el que les enseña como es que se hace Esto es paso a paso mija, vámonos por fase Sin Priscila, dale con Carmona, no venga con sueño, azúcar Lola Lo que yo tengo pa' ti son uvitas sin pepitas Lirica mortal maciza, G.A.D.H Porque el que las hace, que las asusta pero las complace Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer Yo no estoy pa' eso, pero me voy a hacer Mamma mía, tú eres una Lucía Se nota que te encanta la vagabundería La gente usería, la gente de orilla Date quieta, esa mujer le está encendía Dame el movimiento que le ronca la manijeta Lento, lentito, como en manteca Son gemelas, son guaretas Tres tripletas, una blanca y una prieta Baila lo maíz, ajá Con tu jeo, con tu jeo Este halo mardi gras, collares, fiestas y botellas Baila lo maíz, ajá Con tu jeo, con tu jeo Este halo mardi gras, collares, fiestas y botellas Este es tu faldita, pa' mi provocante De tu joyería, yo quiero el diamante Aunque no lo he visto, puedo imaginarte Si no soy tu amante, logré bailarte No me des teléfono, nunca voy a llamarte La calumbre es la de adelante Engigante, maleante, pero elegante Boyante, volvió gampa haciendo escante Baila lo maíz, ajá Con tu jeo, con tu jeo Este halo mardi gras, collares, fiestas y botellas Baila lo maíz, ajá Con tu jeo, con tu jeo Este halo mardi gras, collares, fiestas y botellas Asegura, tengo la verdura No cifra calentura, pa' luego se te arruga Subió la temperatura, no hay ventiladores Este parejo underground, como se supone Te pongo a tres pa'l paredes Pa' quebre, Dani Vamos a darle lo que quieres Fresquería, mirimanía Comiendo ya ustía, hasta por el día Baila lo maíz, ajá Con tu jeo, con tu jeo Este halo mardi gras, collares, fiestas y botellas Baila lo maíz, ajá Con tu jeo, con tu jeo Este halo mardi gras, collares, fiestas y botellas Pa' que dolor Pa' que dolor, pa' que mera Y dime que me fui Me encuentro solo de nuevo, como antes Justo cuando pensaste que la encontraste Esta canción no es de amor, es pa' no mato Por tanto sufrimiento que me causaste Si esa era tu misión, lo lograste, disfruta Tengo la batuta, no te pongas bruta Quisiera saber cuál fue el doctor que te vio nacer Y maldecirlo a él por ti mujer Porque ni mi odio tú has de merecer Eres la hija ilegítima de Lucifer Yo quisiera desaparecer pa' no volverte a ver Quedarme sin un peso y no tenerte que mantener Odio, odio, la paciencia se me acabó Odio, odio, que sienta pena quien te parió Odio, odio, la paciencia se me acabó Odio, odio, que sienta pena quien te parió Si tú no aguantas, tú entiendes, tienes razón Yo nunca te mentí, conocía mi situación Te advertí que yo no era un bombón Si no me lo creí, te aguanto el tropezón Porque eres mis hijos, me montan presión Departamento de la familia, estoy claro en la manutención Pero se me impide con migría la relación Y mi frustración descargo en esta canción Odio, odio, la paciencia se me acabó Odio, odio, que sienta pena quien te parió Odio, odio, la paciencia se me acabó Odio, odio, que sienta pena quien te parió Nunca he violado la ley 54 No me gusta el abuso, no apoyo el maltrato No todos los padres son perros, ni todos los perros son sato No soy un santo, soy caco, pero yo trato De llevar la fiesta en paz, no hay vuelta atrás Por más bueno que uno sea, pagan con maldad Con un rencor pulsante y un tumbao de gante Confunden la mentecita de nuestra infante Odio, odio, la paciencia se me acabó Odio, odio, que sienta pena quien te parió Odio, odio, la paciencia se me acabó Odio, odio, que sienta pena quien te parió Ay, llévalo, tu es mi hijo Mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo Todo el chulería y vestido Y viadito, viviadito, ay, bendito Somos turistas de Puerto Rico Basteando, repartiendo carni, tu paso jodito Aprovecha que yo te invito Saludando a mis tiendas, hermano A los provinciales, en Santo Domingo, y tú… Vamos a hacer la cosa como nunca, déjate llevar. Vamos a hacer preguntas, a las que llamas te va. Por el par de semanas viajamos mañana hacia República Dominicana. Oye, si yo tuviera un falacio, allí tú serías la leyna. Porque tú me tienes loco, mija, con esos ojitos lindos. Yo creo que levante hoy, compájate el alma. El día está pa' bellaquearla, bajo una palma con calma. Tropical como la sopa brasileira. A bajo tu falda un tanto, enseñando un altar. Sin preocupaciones, sin traumas. Hagamos el amor en la fauna silvestre. Que nadie nos molesta sin desespero. Calvita mami sin suerte. Solo buenas vibraciones, tú acoge las posiciones. Yo me trago si surgieran explicaciones. Que te gusta, que malas razones. Quiero darte mucho placer en muchas direcciones. Vamos a hacer la cosa como nunca, déjate llevar. Vamos a dar preguntas, a las que llamas te va. Por un par de semanas viajamos bañando hacia República Dominicana. Y yo grita linda, tiene chiquitito los ojitos. Quiero sentir una guiñada, se va conmigo pa' piso rico. Oye, si yo tuviera un palacio, allí tú serías la leyna. Porque tú me tienes loco, mi hija. Porque estos ojitos lindos. Oye. 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 Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole, platiciéndole Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole, platiciéndole Ella es nacionalista como Mari Ula Se toma dos copas de ma y se va Olvida lo que sabe cuando está vira Dime que está abajo, le gusta pelear Al otro día ya me hago chorar Es por mi madre, no veo más nada Yo soy de la IUPI, de la IUPIA Y te quiso decir que tú me ves allá Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole, platiciéndole Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole, platiciéndole Ella se entrega peleándose al mague Su pantalón, chequeadón Ella se entrega meneando salvaje, su pantalón se queda long Ah pues bien, yo como otra en lloren, más de cien, loco tengo en el purén A tu tiplén, yo soy el campumbo men, sueltencen, a ti te gusta el vaivén Vámonos, a partubia como no, como dos, con tumbos de colobos, como yo Sando un gromo mongólico, del Caribe, Puerto Rico, esto es súper trópico Yo quiero lo mío en alegrío, al amanecer de Dios pa' quitarte el frío Ponle paten, me dan cepillo, enjuága te lo colmío, esto es entreguillo Ella se entrega cuando baila reggaetón, haciéndole, haciéndole Ella se entrega cuando baila reggaetón, haciéndole, haciéndole Ver a quien llega, cosa buena, el negro calde sin problema, no se apene porque mere, que está usando un guevo para las mujeres No se alteré, ni me faltan merda que se esté, no vivo hasta sin papeles, si no te gusta el pellaqueo no me conciene La tela pa'l carajo y no me suene, a los quito los colores, le tanto a los males llores Y esos pollitos que te viven mis canciones, son supuestos reales, que en la componen, que son maleantes, mañana pueden ser lechones, mi flow le asusta porque se ajusta a lo que gusta Si no lo tengo se busca un nuevo sistema, que la pista llena, alegría pa' tu cuerpo sin macarena, la cosa se tranca y no hay candanza Llego el que canta y desde aquí ya lo levanta sin hacer trampa, trapo como el lanza, aquí no escampa, aguanta que llegó grampa Mamazota mueve la parcela, olvida la pena, que es lo que traigo es maicena, dale hasta abajo Si vira el trago yo pago y si te pones fresca te guayo, ese callo, de solo verte yo fallo Si como baila chinga hagamos el ensayo en lo claro, vamonos y nos matamos sin compromiso Acabamos y chequeamos, enchumbarte con un aguacero de mayo Si da tabla fui pa' abajo hasta el desmayo, caropeame como un caballo Hace el cabo muchas cinturas y te llevo el que te trajo Mi flow asusta porque se ajusta a lo que gusta, si no lo tengo se busca un nuevo sistema Que la pista llena, alegría pa' tu cuerpo sin macarena, la cosa se tranca y no hay candanza Llego el que canta y desde aquí ya lo levanta sin hacer trampa, trapo como el lanza, aquí no escampa, aguanta que llegó grampa Mera quien llega, cosa buena, el negro calde sin problema, no se apene porque mere Este es andungueo, es pa' las mujeres, no se altere, dime pa' tan merda que se entere Convivo hasta sin papeles, si no te gusta el bellaqueo no me contiene Date la pal carao y no me suene, pa' los gustos los colores, le canto a los malhechores Y esos pollitos que se viven en mis canciones, son supuestos reales Que la pista llena, alegría pa' tu cuerpo sin macarena, la cosa se tranca y no hay candanza Llego el que canta y desde aquí ya lo levanta sin hacer trampa, trapo como el lanza, aquí no escampa, aguanta que llegó grampa Soy casi nazi, nunca kamikazi, no quiero morir, por peras como las y que otros peros como yo las infecto La culpa es de los dos, porque no se protegió Llego el que está papá, el que está papá, el que está papá, el que está papá, la cañuelos de la hoja Con los matos, todos estaban esperando que yo saliera, estoy conmigo de la esposa, el que a la cumbia era Llego el que está bien, como me levanto, se baila, mujer andante, hombre atrás, despaldito Aguantado de tu cinturita, diciendo cosas bonitas en tu orejita Pa' mi, yo también estoy pa' ti Calderón 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 Vuelverá pa' por lo suyo, no pa' competir con nadie Pa' vender discos, pa' que mi pueblo baile Por esperarme, con paciencia y con carmen El hora pone bien aunque se salga No tengo prisa ni ahora, los mato solito, solo Yo solo pone el cocolo, un perrucho Por esto estos gifs han mucho Y por más que trate, pa' mi tabla no hay cerucho Tengo la fórmula, la clave, adelanta, manga Boricana, perfecta, pasando un día Hola, cubanita que bola Hay a Che Juan y Chiqui de más, mamá Mueve la ponzoña, tú no puedes con mi moño Y por más que trate, tú lo quieres un comeñoña Mira cómo anda, yo soy el que baila o manda No ando con coro y tengo ganga Calderón 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 El que se joda, que lubrique con su doy El que vuelva pa' paro, el que cobra más caro El que tanto te espero, con calma se pegó El que nadie le creyó, este mundo lo siguió Estoy cómodo, pero yo lo cojo suave No vendo sueño, yo soy la calle Cero cajera, loco Nunca se opera, de tu pesadilla soy de adoe vera Desde los doce, pura candela, metiendo cabra No soy un nene de escuela Ha nacido un nicho, más aborrecido Más hasta abajo, más mal parido Yo le he metido velocidad pa' que no te me queje Yo lo hice porque quiero, lo hago pa' ustedes Pa' que el montón deje, dele a sus mujeres pegue Buscando un bebo, bebo, pues aquí lo tienes Pa' que Parice, pa' que su cocina pruebe Vela a la letra, ahora se le tomo que se quiere Métela hasta abajo, ejercita tu rodilla Brilla de levilla como lo hacen en Melilla No, 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 que de papa, upa, chupa, chupa Si no quieres truco, pa' que cuca Que te guste en el que tú quieres, que te dejo Poquito era pide, no lo hago de mala fe, tú, güey No, 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 no Que los demás lo pone calderón El saboreo, el más guapachoso El que tiene a los cuatones nervioso Huachicocchi, más bella que un género Este caballo no corre con mi ok Baila a los demás, esto es cosa buena Pero no me hable con la boca llena Adormales, llegaron los generales Por más que trate a ti no te sale Yo lo que traigo es la saranana El campumbo si no empata gana Pa' que vacile mi carchanchanas Con los ni tú, tú y los otros mamas Pa' todas las chorijas en los tuyos Pa' los maldientes en las prisiones Mientras de esas son baterías reggaeton Que los demás lo pone calderón Dice, miren, esas son baterías reggaeton Que los demás lo pone calderón Oye, tengo calderón en la Vallarde Con los ni tú y Noriega Más flow, más flow Oye, así que brega Mueve la parcela, nena Que lo que traigo es maicena Pa' todas esas chorijas en los Nueva York De los mejores Oye, es la Vallarde Con los ni tú y Noriega Vamos palabrea Vamos palabrea Pa' que crea Que los demás lo pone calderón Que los demás lo pone calderón Morón Cabrón oro El hijo de Puff en el micrófono Oye, con los ni tú y Noriega Yo creí que yo sabía Que yo creí que yo sabía Que yo creí que yo sabían de claro Tú eres guasa, guasa, guasa Que no le gusta el caldo se le dan un par de tazas Tú eres guasa, guasa Que huyen esos malditos Es que llegó Tego Calderón Saoco de Puerto Rico Es la Vallarde El Tego Calder Oye, pa' que manga ¿Qué fue? ¿Qué fue? Papi, dime Oye, en la Vallarde Tengo Calder Con DJ Yod Que me entiendo A esta bro Oye, esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Tengo Calderón Pa' que retocen Huelo a nuevo Mechen pa' Dios en Nueva York Oye, metenle esa son batería Y rega esto Que los demás lo pone calderón El saborioso El más guapachoso Es que tiene a los guasones El mejor ¿Cómo me llamo yo? Sí, deje ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué? Mira, este es Tejo Calderón ¿Quién? Con el de Muecalle DJ Y Jiggy ¿Qué tal de caer? ¡Ah! La historia es simple Pasó en mi país Sabía ponte igua Pero me perdí Cogí un ataú Pa' cuartar camino No te metas mono Y yo me dijo No era por ahí No era por ahí No me culpe a mí Si sale con maíz No se me puso dura Si sale con maíz No me culpe a mí No me culpe a mí No me culpe a mí Si sale con maíz No era por ahí No era por ahí No me culpe a mí No me culpe a mí Si sale con maíz No era por ahí Ni protestaste Ni pimutaste Si sale con maíz No me culpe a mí No me culpe a mí Tu sabes, si te duerme te queda El agrocarle, el avallar Oye, montate en la yola Si te duerme te queda Perdona size Perdona size Bambo 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 Oye Perdona size Pero llego tu papa Hola ¿Quién es? Olvídate quién es papi Oye papi estás bien apagadito papi Ya no se te ve por ahí Ya la gente no te quiere ni nada ¿Pero quién es? Olvídate quién es papi oye Te llamé para decirte que te pongas ready Ah si Porque estoy para ti Donde quiera que te coja te voy a reventar el afro papi Y tengo un chabatito que te va a tirar por la lírica bien duro Vétele ahí consul Vétele ahí Yo tego Tú sabes que yo te tiro Tú sabes que tú no puedes conmigo Y yo estoy Mira con todas las armas granadas Tengo un hombre buscado dentro de pa' otro carro Y tú no sabes a quién te enfrentas Tú sabes quién soy yo Tú no sabes quién eres Yo para que tú sepas que mi corillo Tenemos más de mil personas montado En un carro para darte lo tuyo Oye Tego tengo un... Diablo Que la sé loco Yo la tengo un loco Yo la tengo un loco Y nos vamos al momento Una pizza Diablo jodio loco Mira canto zángano Recíblate Tiene que ver lo que te pasa loco Es Eddie y vos el tio papi Vamos el camino pa' el estudio Mere canto sucio Yo creo que eran estos locos payaseando ahí Dale vamos pa' allá Dale pues lléguenle Diablo yo creo que eran estos payase Vamos a ver Hubo Subtitulado Gracias.